Fíjate que nunca le he dicho, yo nunca tuve un contrato firmado. Yo nunca tuve un contrato firmado en Calibre 50. No había nada que te... Nada. Por eso no te rogaron para que te quedaras. Aparte me dijo, güey, estás viejo, güey, a vete. Ay, cállate los ojos. 33 años, jovencito todavía. No, hombre, estás bien chavito. Hay colágeno todavía. Colágeno. Entonces, nunca tuviste un contrato en Calibre 50. Y quieres hacer lo mismo con los muchachos. Empezamos con el pie izquierdo nosotros por ese lado. A ver, ustedes, muchachos, ustedes. Les dije, mira, vengan para acá. Ahí vemos. Yo, la verdad, soy de las personas que me consideraba que no valía para nada. Y no valía ni un centavo. Y en el contrato me di cuenta que son millones lo que valen. Imagínate, con eso te digo todo. Ay, todavía firmé. Pero sí leíste lo que firmaste. Sí, leímos letra por letra. No me mires así. Hasta la más chiquita, ¿cómo la leímos tres veces? Acuérdate, le dije, Armando, acuérdate. Pero te diré algo, te diré algo. Cálmese, que las otras personas ni les daban sus contratos. Ándeles, ándeles. Y yo les di copia, es que... Te diré algo. Había algo muy curioso que se hacía como que yo no sabía que venía esto en el contrato. ¿En serio viene esto? Es que yo lo leí junto con ellos, el abogado. Y resultó, o sea, ya al último, al final, resultó que el contrato lo hicimos, lógicamente, pues, está formando una empresa. O sea, pero la dueña es su esposa. Entonces, yo le tengo un montón de miedo, pues. ¿Sí me entiendes? O sea, ya no puedo platicar con él. Me dicen esto, güey, hey, güey, pórtate bien, güey. No la caes, porque vamos a pagar un dinerazo. Sí, no. ¿Cómo ves? No, hijos, con la que te tienen que portar bien es con la señora. Por eso, por eso te digo. No, no, hasta a mí me van a dejar la cara. Exacto. El que se tiene que portar es este acá, muy bien. No, ustedes tienen que cuidar que él se porte bien allá. Pero, por supuesto, que cumpla, que cumpla y todo el asunto. Entonces, si hay contrato, todo está bien, todo está claro, todo está en regla en ese sentido. Tanto. No, la verdad que sí. La verdad que todo está bien claro. Estoy bromeando, la verdad. Sí firmamos, ¿eh? Sí firmamos un contrato, lógicamente. ¿Por qué? Porque, pues, prácticamente se está invirtiendo. Se está invirtiendo en un proyecto. Debe de tener la seguridad. Exactamente, lógicamente. Luego se enojan y dicen, quieren ir, o le habla a fulanito y, ay, ya me voy. O, o, o. Eh, ¿para dónde va? Para acá. Mira. Aquí firman. Y sí, lógicamente, pues, a veces los contratos cuestan, ¿verdad, Arnulfo? Mucho. A ver, ¿por qué? A ver, ahora sí. ¿Cuánto nos costó tu contrato de allá? No puedo decir, apenas el señor es el encargado de eso. Pero fíjate. No, 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 no salía de una cuando directito, así sin escalas a otra. Vámonos. Es que sí pasa mucho. Digo, la gente, no voy a decir tu caso, pero le voy a exponer a la gente más o menos lo que sucede, ¿no? De pronto, cuando no finalizan un contrato dentro de otra agrupación, si quieren salirse o irse a otra, a otro lugar a trabajar o a otra, a otra agrupación, pues, básicamente tienen que pagar lo que falta del contrato por cumplir. No es el caso. Yo ni enterada estaba, pero más o menos así es la cosa, ¿sí o no? Así es, así va. Exactamente. O sea, tienes que, tienes que pagar por, por el talento, tienes que pagar. Pero, pero, todo mundo se, se asusta con eso, pero realmente pasa en cualquier trabajo. Sí, 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 claro. Porque, porque neta también es un negocio. O sea, si es música, es fiesta, lo que tú quieras, pero no deja de ser un negocio. Donde, donde se invierte, como dice mi compañero. Y te digo, a fin de cuentas, yo lo entendí. Yo vi, este, pues, todo lo que pasaba. Estuve, estuve, te digo, en una empresa, pues, formal a fin de cuentas, pero aprendimos lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Y lo que no, claro. Porque te digo que yo soy músico. Y yo viví muchas cosas, entonces, hasta cierto punto me pongo también acá en los zapatos de estos canijos, porque a fin de cuentas soy un músico más también. Y, ¿ves, ves diferente ya las cosas? Totalmente. O sea, porque ya lo viviste como músico y quieres ser como el, el buen patrón o a lo mejor el, el, la cabeza que dice, híjole, también me pongo en su lugar y sé que esto no está chido. Pues, es que te digo, pues, toda la vida he sido músico. Ajá. Y sé lo bueno y también lo malo. Entonces, pues, hay que tratar de hacer las cosas chidas. Y le dije, pórtense bien, si no quieren ahí. Pero con mi esposa, dice. No conmigo, no la hagan enojar. O cómo la ven ustedes. O a ver, o a ver. O no, o no. Y fíjate, con esos ojos que te pelas, sí, sí. Sí, lo que sea, Armando, sí, como digas. No, la neta nos llevamos bien más chido. Yo le dije, ya que si se quieren ir, agarramos el contato y lo hacemos así. Qué chido. ¿Eso no dijo? No, o sea, sí dijo eso, pero no va a pasar, o sea. No, claro que no. Así me dijeron a mí, eh. A fin de cuentas, cuando uno está en un lugar donde estás a gusto, o sea, todo fluye, no tiene por qué pasar absolutamente nada. O sea, y la neta, hay que estar a gusto donde tienes que estar. Donde ya no te sientes a gusto, pues pa' qué. Es mejor arreglarte, ¿sabes qué? No te sientes a gusto, pa' qué, porque es diokis. O sea, no te aprovechas, no te sueltas, no fluye, no nada. Y te desgastas también, ¿no? Exactamente, te frustras, te frustras.